Hoy aquí en Madrid el Tribunal Supremo ha vuelto a dictar sentencias sobre los jóvenes de Alchasu. Y ha vuelto, aunque lo disfrace de rebaja, a sentenciar a los chavales de Alchasu y a llevar la contraria a la mayoría del pueblo vasco. A las gentes de Alchasu, a las gentes de Euskal Herria, solo cabe decirles que lo que los tribunales no quieren reconocer les será devuelto con el reconocimiento popular que los jóvenes de Alchasu tendrán en toda Euskal Herria, porque nadie entiende que estén en prisión si no es por una venganza y por una necesidad de tapar sus vergüenzas y de tapar la falta de efectos que la Guardia Civil y otros cuerpos tienen en Euskal Herria para sentar con el ejemplo de la dureza un manto de silencio sobre esa realidad. Por eso, hoy más que nunca hay que seguir defendiendo al Chasu Coakasque.